¡Viene América! ¡Viene América! ¡Viene América! Aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pucutu Pagatapu 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 Nena mueve ese culo Pucutu Pagatapu Pucutu Pagatapu Conocí una gata y le dísela, mira agua Le gusta más chicha que beber agua Jaguea, jaguea, jaguea en cagua Alþ acqua Pucutu Pagatapu Pucutu Yaga Yaga Pucutu Yaga 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 1 1 1 2 3 1 2 3 4 6 9 10 11